Hola jóvenes de primero de secundaria, vamos a seguir resolviendo radicales con fracciones. Vamos a hacer tres ejercicios del práctico. El práctico que les mandé es para este viernes, o sea, esta semana que viene. Bien, voy a resolver un ejemplo de cada grupo. El primer grupo tenemos los ejercicios del 1 al 15, son similares a este. Son raíces cuadradas, también los puedo llamar descomponiendo en sus factores primos. Ejemplo, el 4 lo descomponemos a 2, 2, 2, 1. Esto quiere decir 2 elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Primero lo descompongo y coloco 2 al cuadrado sobre 144. Hago lo mismo, 144, descomponer en sus factores primos. A 2, 72, a 2, 36, a 2, 18, a 2, 9, a 3, 3, a 3, 1. Como dice, al cuadrado, vamos a separar de 2 en 2. Aquí sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces tengo 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado. ¿Sí? Bien, jóvenes. Segundo paso. Como aquí se sobreentiende que hay un 2, se simplifican. Aquí también se sobreentiende, se simplifican. Entonces, ¿qué me queda? Ahora, me queda arriba 2, y abajo me queda 2, por 2, por 3. Puedo seguir simplificando. Tenemos, este con este. Entonces, ¿qué me queda arriba? Me queda 1, y abajo me queda 2 por 3, 6. Todos los ejercicios del 1 al 15 son esta forma. Vamos a hacer del otro grupo, que es del 16 al 44. Agarré el ejercicio 26. Lo mismo, el primer paso, jóvenes, ¿se acuerdan? Era separar. ¿Sí? Separar los dos. Entonces, el 64 lo descompongo a 2, 32, a 2, 16, a 2, 8, a 2, 4, a 2, 2, a 2, 1. Ahora, me dice de 3, tengo que agarrar. 1, 2, 3. 2 al cubo, 2 al cubo. Entonces, este va a venir aquí, 2 al cubo, por 2 al cubo. Bien, abajo, tenemos 216. De la misma forma, la mitad de 216, 108. La mitad, 54. La mitad, 27. 27 ya no tiene mitad. Entonces, tercias, 9, tercias, 3, tercias, 1. Nos dice agrupar de 3. 1, 2, 3. Aquí sería 2 al cubo, 3 al cubo. Ese resultado viene aquí. 2 al cubo, por 3 al cubo. ¿Sí? Seguimos resolviendo. Seguimos. Entonces, hago lo mismo que hice aquí. Simplificar. Estos se simplifican con los de arriba. ¿Y qué me queda? Me queda como resultado arriba. 2 por 2 sobre 2 por 3. Puedo seguir simplificando. Sí, jóvenes. Observen. Se van, se van. Entonces, me queda 2 tercios. Bien. Vamos a hacer el último grupo que había. Del 45 al 60. Donde tenían X. Me dice 49 y 81. Su resultado dice que es 7 y 9. Quiero saber qué número es. ¿Qué hago? El 7 multiplico las veces que sea necesario. A ver, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, eso quiere decir que este es 7 al cuadrado. Aquí, 9 por 9, 81. Entonces, esto quiere decir que es 9 al cuadrado. Entonces, yo tengo aquí, 7 al cuadrado sobre 9 al cuadrado. Para poder simplificar, como hicimos aquí, esta X tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces, ahora, yo ya puedo simplificar. Y me va a dar lo que me piden. 7 medios. Entonces, la X, ¿cuánto vale, jóvenes? Vale 2. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Eso es lo que tengo por hoy. Nos vemos la próxima clase. 20. 20. 20. 22. 22. 21.